Hola, hola, bienvenidos. Hoy vamos a ver cómo es apartar tu casa con el método Yellow Door. Como agencia inmobiliaria te queremos recomendar estos pasos para que apartes tu casa de forma segura. En primer lugar, hay que tener un crédito autorizado y listo para utilizar. Puede ser tu precalificación de Infonavit donde compruebes tener los puntos y el saldo requerido para la compra o bien una carta de autorización por parte del banco donde se indique la cantidad autorizada. Con esto tú puedes comprobar que estás listo para la compra de la propiedad. En segundo lugar, hay que tener listo un apartado y pago de avalúo para cerrar trato. Si vas a comprar por medio de un crédito Infonavit, se te solicitará un pago de avalúo y un mínimo como apartado. Pero si tu compra será a través de un crédito bancario, se te solicitará hacer pago de avalúo y un mínimo mínimo de enganche del 10% o 20% según sea la cantidad autorizada por parte del banco. En tercer lugar, hay que firmar un contrato de promesa de compra-venta. Es importante firmar un contrato en la oficina de la agencia o inmobiliaria intermediaria del proceso, ya que en este contrato se van a poner las condiciones de la venta. Es importante incluir cuánto se está dejando en ese momento. En este contrato debe de ir la dirección completa de la propiedad y los datos catastrales. También hay que incluir las políticas de cancelación por si alguna de las partes desea no continuar. Este contrato se llama contrato de promesa compra-venta porque tú como comprador estás prometiendo comprar y la parte vendedora promete vender. La formalización de la compra-venta se da la hora de ir a notaría y firmar escrituras. Además de estos tips, te recomendamos que firmes contrato en una oficina establecida y que solicites la licencia inmobiliaria. De esta manera te darás cuenta que son personas serias y responsables como en Yellow Door, que no buscan hacer historia, sino crear el futuro.